¡Suscríbete! ¡No, pará! ¡Aaah! 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 ¡Pare! ¡Pare! ¡No puede ser! ¡Vos mirá! ¡No, no levantes! ¡Sacá eso! ¡Escuchame! ¡Don Ángel! ¡Miren lo que me hacen! ¡Pará! ¡Pará que la señora está gastando teléfono! ¡Termínenla! ¡Termínenla! ¡Basta, eh! ¡No se puede así! ¡Ahí va el chiste de Carla! No, no me diga que te lo olvidate Hace 15 minutos te lo tengo remando Estaban dos señoras en la carnicería Sí, pará, pará, pará ¡Vamos a hacer las cosas bien! ¡Juntémonos, chicos! Los cámaras Escúchenme, juéguenle con la cara Carla, porque vieron que ella con la gesticula, gesticula mucho, ¿estamos? ¿Dale? ¿Le ponemos onda? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale un corto a Carla que va la cara! Estaban dos señoras en la carnicería y eran dos rechusmas Entonces, una le dice a la otra ¿Viste que el marido de Fulanita que es colectivero? ¿No? Dijo, bueno y Fulanita está re celosa y la otra chusma, le dice ¿Por qué está re celosa? porque anda todo el día con Mercedes ¡Ahhh! Muy bueno Era porque el colectivo de Mercedes ¿Hicieron un Iveco? ¿Hicieron un Fiat? ¿Hicieron un camión Fiat? ¿Hicieron un Volvo? ¿Que es tu hermana la que anda con colectivero? No, mi hermana no Mi hermana anda con cualquiera pero no con colectivero